¡Bakacho! ¡Huskwing! ¡Samsin out! ¡Kyongi 끝났습니다! ¡Dedan Amida! ¡Uneski Bahia! ¡Noit Noren! ¡Ontrón Amida! ¡Hola! ¡Pero! Broder, eso tiene una historia bonita, eso tiene una historia bonita, broder, y la voy a contar, la voy a contar porque en verdad estamos jugando afuera y está el campeonato de boligol, o sea, que la liga de boligol allá es muy buena también. Y siento todo el mundo, Simón, 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 y entonces cuando estoy viendo, me estoy dando masajes en el cuarto de los masajes, en el hotel, ellos cogen una habitación nada más para masajes, cuando estamos afuera, y es por horario, y ellos te llaman a la habitación, sube, o sea, ahí para que tú estés tranquilo, estoy viendo, pero ellos los oigo, ¿sabes? Al traductor mío, eso, Simón, y cuando miro, veo como una foto, un pavón de esos, y le veo la cámara de Henry Simón, o sea, habíamos viajado mucho en los paraamericanos, los centroamericanos, yo había viajado y lo conocía, habíamos hecho una amistad, jugando dominó en los viajes, y cosas, cuando nosotros no jugábamos, íbamos a apoyarlo a ellos, y ellos iban a nosotros, y habíamos hecho una química, y entonces cuando yo lo miro, yo digo, wow, verlo en Corea, y yo, no, yo tengo que verlo, y le digo, está el traductor mío, oye, ¿tú conoces al traductor de él? Sí, y le digo, que yo, Yunez Quimaya, que yo quiero conocerlo, y empieza a hablar con él, y dice, no, estamos en juego, nada más que él termine, te va a llamar, y me llama, y empezamos a hablar ahí, y entonces, el traductor se lo dice al, al asistente gerente, no, más allá conoces a Simón, y entonces ahí, se dice, vino el, o sea, hicimos la, la conexión para, el jueves, ese jueves, para que él tirara la primera bola en el estadio, o sea, ya siendo campeón, o sea, imagínate, el tipo más famoso, un show, él no podía andar en Corea, imagínate, ese moreno, 6, 6, 8, por allá arriba, y estos chinitos así, el único correo por toda la calle, no podía, o sea, súper famoso, y entonces me dice, oye, tranquilo mío, nos lío, claro que voy para allá, voy para allá, voy con mi esposa, tranquilo, tranquilo, estoy yo en el gimnasio preparándome, le hicieron la camisa con el número de él, el 13, y dice, todas las cosas, y viene él, ese video está por ahí, yo también, y viene él, me da un abrazo, empezamos a hablar, yo me estoy estrechando, o sea, ese aire, como te decía anteriormente, que me pasó con, en Pinar del Río, con, con Linares, Luis Girardo, Lazo, con Trea, y volví a sentir ese, tú sabes, ese oxígeno bonito, esa vibra bonita, y salgo a calentar, te aliento ya, va a empezar el juego, el himno, todas las cosas, él tira la primera bola, me da el abrazo, y me dice, como en Cuba, tú sabes, vamos, que tú eres, tú sabes, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres luchador, y me da ese abrazo, y yo me erizo completo, y guau, y entonces, empieza a salir la primera línea, para el center fiel, el center fiel, se tira de cabeza, una jugada, el señor esto hizo otras miles de jugadas, me dan dos líneas durísimas de frente, y ya cuando paso el quinto, digo, guau, ya cuando paso el séptimo, digo, mmm, espérate, y entonces ya empiezo a creer, empiezo a creer, que lo puedo hacer, o sea, me empiezo a creer, y empiezo a, a buscar malas esquinas, tratar de, tú sabes, que, que no, que no pasara, y qué bonito, no, que, que ese mismo día, que va, que tira la primera bola, que todas las cosas, y es que sale, no gire, o sea, algo increíble, algo increíble, yo ini por ini, le hacía así para arriba, también sale en el video ahí, cuando yo salgo ponchando, que hago así, y lo miro a él, y él hace así como, oh my God, que es lo que está, o sea, que, algo increíble, es verdad, que esa energía, y esa vibra buena, es, que el, que el que me brindó, porque es verdad, que tirar la primera ola, y, y, o sea, yo, en especial, o sea, el día de mañana, me invitan a tirar la primera ola, en cualquier equipo de los que yo haya jugado, o sea, y yo que tire la primera ola, y ese día pase algo, algo, algo histórico, algo, es verdad, que, es algo bonito y significante, para los dos, ¿no? No, eso es algo, eso es algo, eso es algo que seguro, que seguro, bueno, es algo histórico, y algo, y algo que, si tú estás presente, el día que tiraron un no-heater, nunca, tú te vas a olvidar de eso, es algo que, nunca, 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 eso siempre se queda, cuando tú pongas un pie en un estadio, olvídate que eso siempre va, hecho, es como la pibera arobia, vaya, y la pibera baila. Así mismo es.